¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Y a la pierna, no de más! ¡A la pierna, no de más! ¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Por un mejor futuro! Y lo conseguí. ¿Te gustan las PCs? ¡Me encantan las PCs! ¡Por otro, voy a empezar a subir juegos de PC! Siguiente pregunta, LucasGuerr. ¿Duxa, crees que PlayStation Vida va a tener éxito? ¡No! Creo que no. Muchas fallas, muchos errores, y creo que esos errores van a... se van a reflejar, ¿no? Muchos errores. ¡Duxa! Me pregunta, una pregunta, ¿vos crees que Battlefield 3 aburre más que Battlefield 3? ¡No aburre! ¡Es un juego diferente! ¡Es un juego diferente, amigos! ¡Sinox! Otra vez el amigo... a ver, puta madre. El amigo JC me pregunta, ¿tuxa, darías consejos de cómo administrar un canal de gameplays? Los temas de tratar, y ya que somos pocos los peruanos que somos gameplays. Si, la verdad, somos poquitos. Sí, prácticamente en muchos videos de ColonyTi hablo de cómo mejorar el canal. Hablo de consejos, sean ustedes mismos, comenten con ganas. Si sos un gameplays, subo lo en High Definition, o lo mejor que puedas, y nada más. Otra vez el amigo... ¡Duxa! Tú sí naciste el link en Estados Unidos. Cuando acabe mi carrera, me voy para allá. Sí, tenés tu carrera. Pero, si vas a venir a Estados Unidos o cualquier país, respeta las leyes, nada más. Y te va a ir muy bien, huevo. El amigo... ¡Puta madre, huevo! DeWall me pregunta, ¿tienes el Fallout? ¿O piensas comprarte uno? No, no pienso comprarme ninguno. No me gusta el Fallout. O el Fallout o Fall Out. No me gusta. No me gusta el juego. ¡Duxa! ¿Tienes PSP? Me pregunta el amigo Luis. No, tenía PSP. Se lo llevó a Lucar a Perú. ¡Chivas! Me pregunta... ¡Duxa! ¿Cuál PC tienes? No sé, pero es muy buena. Me costó como 900 dólares. Y es la mejor, según a Lucar. Y sí, es la mejor. ¿Sí es la mejor? El amigo Leónima me pregunta... Oye, Duxa, ¿cuál es tu Kill Street favorito en Modern Warfare 3? ¡Puta! No, me aburre en Modern Warfare 3. Si lo subo es porque cuando hago una buena partida y quiero comentar nada más. Y se han dado cuenta que no subo mucho en Modern Warfare 3 porque me aburre, huevo. La misma mierda esa. Veinte Interpol me pregunta... ¡Tuxa! No, joda, huevo. A ver... A ver... Puta, me están poniendo lo mismo ya, huevo. Al amigo Nassitosh me pregunta... Duxa, ¿para cuándo la entrevista a Alexby? O Willyrex, también la de Cruz Dorada. A Alexby ya le hice un en vivo. Está en YouTube, lo pueden buscar. A Willyrex se la hice también. Se llama Perfeccionista de Call of Duty. Son cuatro partes. Está de la puta madre. Willyrex se puso a cantar. Y a Cruz Dorada pronto, pronto. Es que Cruz Dorada para muy ocupado, gente. O sea, no es un YouTuber que... Es fácil de encontrar. Ahora para muy últimamente ocupado. Él es igual que yo. Él es de Vidal. Él es un poquito mayor, tal vez, creo. Pero él trabaja y nuestros horarios son difíciles. Pero un saludo a Cruz Dorada. Sí, es un poco difícil. En Tina, en la Cruz, en Tina, en la mami. Somos personas mayores que trabajamos. No vivimos de esto. En la opinión personal. ¿Qué te parecen los mapas de Modern Warfare 3? A mí lo personal no me gusta. Prefiero los de Modern Warfare 2. Eran más abiertos que Objetivision. Debería preocuparse, pero bueno. Los mapas de Modern Warfare... Eso es lo que me entiendo. O sea, ¿cómo chucha vas a hacer un mapa con edificios y demás? Si al final, cuando te sacas un AC-1 serie, un Reaper o un Preactor... No sirve aún, porque todo el puto mapa está lleno de edificios. O sea, me parece una mierda los mapas de Modern Warfare 3. Una mierda, güey. El amigo Richard, ¿te planeas casar con Kelly? No, no, por el momento no. Tal vez sí, quién sabe, pero no. A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, su madre, aquí estamos por... Dame tu Skype. No. El amigo IDPTX otra pregunta. ¿Alguna vez has visto un alien higiene? Son muy deseaditos. Qué idiota, güey. Dame un saludo. De Psycho Killer. Me pregunta, ¿qué opina de la iniciativa de adoptar un YouTuber? De Psycho Killer. ¿Adoptar un YouTuber? Creo que eso lo hace el Tom Gameplay. Creo que tiene su apadrinón, no sé, un YouTuber. Ah, pues sí, sería bueno, ¿no? Es como adoptar una mascota. No sé, no sé. Apadrina a un YouTuber. Iniciativa, apadrina, tal, tal. Te doy la patadita, la suerte, toma, la mierda. Toma, a Gameplays. No sé, sería divertido, no sé. A ver. El amigo Grafio me pregunta. Duxa, ¿me puedes agregar? No. ¿Te puedo agregar? No. Siguiente pregunta. ¿Duxa, subirás videos de los modos Zombies Color Beauty con suscriptores? Sí. Atentos nomás, como lo repito, sígueme en Twitter, like en Facebook, que estés atento. Ah, su madre. A ver. En la siguiente pregunta. A Tommy Horner me pregunta. ¿Te gusta el juego de Halo? De la consola Xbox 360. Y cuando llegue... No, no me gusta Halo. Y cuando llegue a mil suscriptores, ¿harías un video conmigo? Sí lo haría. Sí. Sí lo haría. ¿Por qué no? Mr. Javier Tech me pregunta. ¿Pienes sacarte la moda para algún día? No. Creo que voy a dejar en serio de un lado ya. Creo que no voy a intentarlo. Creo. Creo que a la gente más le gusta la Nuke. Es la verdad. Coixx me pregunta. Tres preguntas. Te pregunta. De mi enamorada que también te sigue. ¿Cuándo te pagan en tu trabajo? Yo gano entre 2 y 3 mil dólares al mes. ¿Cuándo te costó tu depa? Mi depa pago mensualmente, no es mío. Pago 550 dólares al mes. ¿Cuándo te costó tu carro? 12 mil dólares. Todo sobre dinero. Dios mío. Sí, es la verdad. Yo te respondí. El cargamos a todo 12 mil. Ya lo pagué completamente. El depa pago 550. Y gano de 2 y 3 mil lucas al mes. Es mi trabajo. No de esto. Es lo que yo hago. No vayas a pensar mal, weón. 151 me pregunta. Guapo. ¿Serás gay o serás mujer? Espero que seas mujer. Tecsoya me pregunta. Duxa, ¿de dónde viene tu frase? No, mames. ¡Apú, a verlo! Lo expliqué en una vez. Porque estábamos un día comprando con Adrián. Y había un viejo de mierda que se demoraba. Y Adrián dijo. No mames, abuelo. Apúrese. Y de ahí salió la puta frase. No mames, abuelo. De ahí salió. A ver. David me pregunta. Hola, Duxa. ¿Qué juegos te comparás este 2012? Todos. Los más chéveres. ¿Te gusta la WWE? Si me gusta. Porque... Me gustan la WWE, pero no me gustan los juegos. Los juegos de la WWE son una mierda. No me gustan. A ver. Voy a... Voy a bloquear a una persona. No, lo bloqueo. A lo mejor lo muevo. A la gente que pone mensajes estúpidos. Contra Kelly. Que no tiene nada que ver acá. Saluda y se va. Voy a bloquearla automáticamente. ¿Ok? Están revertidos. Pueden decir que bonita. Pero no pongan pendejada. Que culo, que la coge. No. Les repito ahora. No respetan, huevón. Por eso... Y si quieren viajar a otro país y no respetan ni siquiera a un extranjero, huevón. Así quieren viajar. Dios mío, huevón. Estoy que estoy leyendo las preguntas y no jodan, huevón. Esa gente que no respeta no va a tener nada en la vida, huevón. Va a terminar en la calle jodido, huevón. Tiene que respetar, huevón. Ay, ay, ay. Acá el amigo Ozar me pregunta. ¿Te va bien Estados Unidos? Sí, me va muy bien. Eso de la crisis... No... Crisis, crisis. Creo que hay en Sudamérica, huevón. Acá no, o sea... Yo estoy supuestamente, entre comillas, hay crisis acá en Estados Unidos por dos años y estoy muy bien. Tengo comida. Tengo muchos juegos. Tengo un buen carro. Puedo salir a comer a la calle. Puedo salir a bailar. Puedo hacer muchas cosas. No, no hay crisis acá, huevón. Para los grandes millonarios, tal vez. Porque esos goles van a perder un millón. Pero para la gente de clase media como yo, no. El amigo Roles que me pregunta. ¿Cuántos hijos quisiera tener en la vida? No tengo ningún hijo, por el momento. Pero me gustaría tener solamente uno nada más. Uno. No dos ni tres. Uno nada más. La verdad. El amigo Vela que me pregunta. ¿Qué juegos te vas a comprar este año? Obvio, Black Ops 2. Y vamos a ver si es una mierda. La única cosa. Si el Black Ops 2, el juego que salga, es igual al BW3 o al Black Ops o algo parecido. Les prometo que ese juego lo voy a romper en vivo. Lo voy a romper. Lo voy a hacer mierda. Voy a orinarme en ese juego. O lo voy a regalar mejor a alguien que viera a Estados Unidos. O no sé, huevón. O lo voy a hacer mierda al juego, eh. A ver si es la misma, huevón. Siguiente pregunta, huevón. Duxa. Si se aprueba la ley SOPA en Estados Unidos, ¿quién vienes a hacer tú con tu canal? Usa el o responde. Si se aprueba la ley SOPA, automáticamente creo que voy a poder subir gameplays. Pero, eh, cuando haga evidencia informativa, yo no voy a poder poner imágenes. Voy a tener que dibujarlas a mano. Odio hablar de esto. Así, huevón. Odio hablar de esto, huevón. Así que, bueno, va a haber muchos cambios, sí. Especialmente para mí, ¿no? Que vivo en Estados Unidos. Para la gente de España, todavía no... Pero se vendría después el cambio. A ver, siguiente pregunta. Puta madre. A ver, es que me está poniendo lo mismo. Es que la gente me está poniendo lo mismo. Creo que hasta estas partes nomás, eh. A ver... Me están preguntando lo mismo, eh. La gente me pregunta lo mismo. Puta, la gente me pregunta lo mismo. El amigo Perras. Él se llama Perras. Me pregunta. Duxa, si te gusta la NBA de aquí y fuera. A mí no me gusta la NBA. No me gusta el básquetbol. No me gusta. Las veces que he visto básquetbol me he aburrido. Me he quedado dormido. O me he ido a la calle a jugar con mi iPod, weón. No me gusta, weón. La verdad. No me gusta, no me gusta. No me gusta, weón. Siguiente pregunta, weón. Vamos a ver. Ah, se me está poniendo lo mismo. La gente me pregunta lo mismo. Creo... La gente me pregunta lo mismo, eh. Oh, que acá hay una pregunta diferente. El amigo Verdoner Conner me pregunta. Duxa, ¿cuál es tu género de música favorita? Y ese género, tu banda favorita. A mí me gusta mucho la música Ska. Ska, 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 Ska me encanta. Y mi banda favorita son todas. Con todas las bandas que escucho. Ska, Pescalariac, Marita Vecindad. Un montón, hay un montón. Tokio, Paraíse, Ska. O sea, hay un montón. A mí me gusta la música Ska. Muchísimo me encanta la música Ska. Bastante me encanta, eh. A ver, es que la gente me pregunta. Hay cosas que ya... A ver, una pregunta. Lucas Aja me pregunta. Duxa, ¿crees que hoy Nintendo es para niños? Sí. Han hecho juegos más para niños, no para adultos. O sea, no... Lo único... Hay poquitos juegos para adultos. Pero la gran mayoría son para niños. No hay que ofenderse. Si es para niños. Yo tuve una Nintendo Wii. La pasé a la puta madre. Ahí tengo mi caja... Bueno, tiene mi caja de Wi-Fi. La cual la botaron a la basura. Pero sí, con Nintendo... Sí es para niñas. Pero es muy divertido. Yo soy un niño grande. Puedo jugar. No hay pedo. A ver. Siguiente pregunta. El amigo... 1, 2, 3, a Tony Díez. Si fueras presidente, ¿qué harías primero? ¿Qué harías primero? ¿Qué harías primero? Lucharía contra la pobreza, tal vez. Sí. Y otra pregunta, Tuxa. ¿Qué sería la primera cosa que harías cuando llegues a Perú? Pándame un saludo. Soy Anthony de Perú. Lo repito. No voy a ir a Perú. Por el momento, no. Esta... No. No me voy a ir. No. Y sí. Pero si voy a Perú, lo primero que haría... Sería irme a la cachina. A la cuadra 2 de la avenida argentina. No, cuadra 3 de la avenida argentina. Irme a comer a polvos azules. En las esquinas hay una cevichería que se llama Puro Limón. Yo trabajé en esa galería. Iría ahí. Lo primero que haría es comer 3 ceviches de 3 soles. Después de comer los ceviches, me iría a visitar a mis amigos. A todos mis amigos. Y después visitar a los huevones que me odiaban. Y decirle, ¿sabes qué, concha de tu madre? Yo gano más que tu huevón. Ahora, ¿quién es el perdedor? Y irme a Perú. Ya, Estados Unidos. Eso es lo que yo haría. Aunque no lo crean mucha gente en Perú. Dicen que iba a ser un perdedor de mierda. Que no... ¡Ay, no te vayas a Estados Unidos! ¡Puedo estar solito! ¡No vas a tener nada! ¡Puedo con la juzza tener un carrito viejo! No, eso es la mierda, huevo. Eso es lo que le diría a esa gente que me dijo eso. Antes de venirme a Estados Unidos. ¡No, vas a trabajar toda tu vida limpiando pisos! ¡Vendiendo hamburguesas! Dios, no mames, huevo. Bueno. Seguimos con la siguiente pregunta, huevo. A ver, a ver, a ver... Buena pregunta el amigo Daviño10. O un comentario. Duxa, YouTube cada día va peor. Es una auténtica basura. No me sale cuando haces videos. Y suerte que me paso cada dos días por tu canal. Porque si no, no sabría que subes videos. Por culpa de YouTube. Saludos desde España. Y la verdad, YouTube... A veces no te aviso cuando subo un video. Por eso digo, es importante seguirme en Twitter y en Facebook. Porque siempre aviso ahí. Duxa, tiba, subo un video o video nuevo. Y sí, y sí, por favor. A la gente que es suscriptora. Apoyen a su YouTuber favorito. Denle like, favoritos y comentando. Eso ayuda mucho. Yo hago lo mismo. Cuando la gente me manda mensajes privados. Dicenme, Duxa, mira mi video. Lo veo. Y le doy un like si está bueno. Si está malo, no le doy nada. Y si me gusta mucho, hasta lo comento. O sea, y bueno. Eso es lo que yo hago por mensajes privados de YouTube. ¿Ok? Así que sigamos, weón. Dianse me pregunta. ¿Habías algún día un dual con Kelly? Sí. Inclusive un día. Un día. Ella empezó a jugar Call of Duty. Y le dije que. No podía hablar nada de inglés. Tenía que hablar puro español. Hacer un comentario en español. Lo grabamos. Lo tengo en privado. Y nos empezamos a caer de risa a los dos. Porque cada vez que ella hablaba en inglés. Le caía un zape. ¡Pash! Así que no podía hablar en inglés para nada. Fue un divertido. Este es un video que lo tiene ella en su computadora. La cual, este. Me caiga de risa. Vamos a puta. Porque fue algo chistoso. Y fue muy divertido, la verdad. De repente un día hago un dual con ella. Pero no creo que sería chistoso. Porque ella habla inglés. O sea. ¿Quién de acá habla inglés? Muy poca gente lo habla, creo. O no entendería mucho, ¿no? O de repente le diría. ¿Sabes qué? Hace un dual. Pero tienes que hablar puro español. Si hablas inglés. Te cae un zape. Así. A ver. El amigo que hizo. Duxa. Hace un tiempo vi que te compraste el Crash Bandico. ¿Harías un video jugándolo? Sí, lo voy a hacer. Paciencia. Es que. ¿Cómo les digo? Es que. Yo ya cumplí mi meta de subir cuatro videos o tres videos en un día. Ya llegué a ese sueño. Ya. Estoy feliz. Pero yo quisiera que. Al menos. Puta. Es que. Eso es lo malo. Es que tengo solamente tres mil suscriptores activos. Los demás están. De la verga. No sé dónde están. Si al menos cinco mil estuviesen activos y subiría hasta cinco o seis videos. A mí no me cuesta nada. Con el internet que tengo. Con la computadora que tengo. Esos cinco videos los subo en cuatro horas. Todos. Cuatro horas al día. Yo descanso de 16 horas al día. Y ya está. Y los hago felices a todos. Más videos. Más chance de subir otros videos. ¿Me entiendes? O sea. Es dependiente de usted. No es dependiente de mía. Por favor. Bueno. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué chingas de uniforme? ¿En qué trabajas? Pregunta el amigo. ¿Qué mix? Gracias de México. Soy enfermero. ¿Subirás más Heavy Rain? Sí. Voy a subir más Heavy Rain. Porque a la gente le gusta. Hasta que responde. Da like. Comenta. Por eso le digo. Comente. Da like. Skyrim. Ya no voy a subir en este canal. Solamente lo voy a agarrar como jugador de fondo. Nada más. Dúsa. ¿Te gustaría vivir en otro estado? No. Este estado está muy bien. Tranquilo. Puros mormones. Son doble cara. Pero estoy feliz. No. No. Está muy chévere. A ver. Bueno. ¿Cuántas novias tengo? Tengo muchas. Buena pregunta el amigo. Rafa Margui. ¿Con cuál youtuber establaste amistad primero? ¿A cuál youtuber admiras? ¿O te gusta más? ¿Podría hacer un video en el que no digas concha a tu madre? Y la última. ¿Qué opinas de la comunidad disponible hablante de youtube? En esa le respondí. ¿Con cuál youtuber entable amistad? Una cosa es ser conocido. Una cosa es este... Este... Hablarse por sky y ya chao. Y otra cosa es este... Hablar con un youtuber. Conversar de cosas de youtube. O cosas de tu vida. O qué van a hacer en el futuro. Y creo que la única persona con la que... Bueno. Poquitas personas con las que sigo hablando. Poquitas. Creo que nadie, weón. Bueno. Habla, weón. Bueno. Es peruano. Decimos mi caos. Así que me ha ayudado. Alex. Alex Rodríguez. Pero así... Poquitas. Bartolo. Es que están contaditos. Willy Rex. Sinaxis. Eso es nada más. Los demás youtubers. Ole, qué tal y chao. O cómo estás y chao. Pero así una relación amical con esos youtubers. Como que dije. Con ellos, la verdad. Con ellos. Con hola, qué tal. Conversamos por Skype. O sea, así. Con esos youtubers nada más. Sigo teniendo una relación. ¿Ya habrán adivinado qué estoy bebiendo? Blah, 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 blah. ¿Cuánto falta? Puta, ya falta poco ya. A ver. Bueno. Parece que hasta acá voy a dejar las preguntas. Bueno. No hay más. Es que... Me están preguntando lo mismo. Me preguntan a la gente lo mismo. O sea, eso es lo malo. Oh, buena pregunta. Shin Manners. Me pregunta. Duxativa. ¿Tienes algún tatuaje? Hiciste así. Enseñalo. ¿Tienes algún tatuaje? Acá. Pero no lo puedo enseñar porque tengo una playera. Así que mala suerte, amigo Shin Manners. Tengo una caja acá. Tengo dos. El amigo Rayner del Cubo pregunta. ¿Por qué no te gusta hacer la MOAB? No me gusta porque es más difícil. No creo que sería mejor hacer la NUK. Sí, creo que es más la NUK. Eso es lo que te gusta. Y con esa falta de ánimo nunca lo sacarás. Yo creo que deberías esforzarte para sacar la MOAB. Siendo positivo. La puedes sacar. Y de paso hacer los videos más indetenidos. No, Moab. Bueno, no sé, no sé, no sé. O sea, a la gente le gusta verme renegar. Le gusta también checar un 2.0. Digo, ¿para qué voy a hacer un 2.0? Para que vea mi cara de frustración. Para que vea cómo bota el mando. No, no. Y aparte no sé hacerlo ni me interesa hacerlo. No. El amigo Frank Tutui me pregunta. Si pudieras hacer un videojuego, ¿de qué lo harías? Haría algo de los incas, pero al estilo Goroguar. ¿Qué videojuego ha marcado tu vida? Mega Man X. Si no fuera youtuber, ¿a qué te dedicarías a tu tiempo libre? Haría lo mismo. Bueno, si no fuese youtuber, me... Ah, me iría de casa. A cazar. A cazar. Eso habría. ¿Sexo o PlayStation 4? PlayStation 4. Duxa, ¿de dónde surgió la idea del Horseman? El Horseman lo vi hace tiempo en Japón. Y no tenía casa y vi. Y pude ver que era un personaje que nadie lo quería. Dije, bueno, yo lo voy a adoptar. Y acá lo tengo. Está durmiendo ahorita en mi cama. Durmiendo, se levanta para hacer caca, toma cerveza. Ve, me venta a la madre, me hace así. Y se va. Me dice, eres un pendejo. Y me dice, se va. Y se cae. Ahora está durmiendo. Ahora está durmiendo ya. Está durmiendo ya. Durmiendo ahí. Creo que hizo un desmadre. Acá ahorita empezó a votar, a hacer su escándalo. Le conté lo que pasó de sopa. Y bueno, dice que son unos hijos de puta y nada más. Así que el forman ya se viene pronto aquí. ¿Qué opinas de que en mi país existe una ley donde se prohíben los videojuegos bélicos porque incitan a la violencia? ¿De qué país eres? Bueno, supongo que es de Venezuela tal vez. Conozco a algunos venezolanos y conozco a muchos de Venezuela. ¿Se te hizo difícil aprender el inglés? No, lo aprendí en Perú. Estudié en la Universidad Pontificia Católica del Perú. En San Isidro. Si vas a estudiar inglés, amigo de Perú, métete a ese instituto. Es el mejor. Con un año te basta. Es caro, sí. Pero si te metes un año, te basta. Yo estudié tres años ahí. Sí, lo aprendí muy bien allá. Bueno, creo que hasta acá dejamos las preguntas y respuestas deducsativas. Así que gracias. Me despido. Live favorito, sígueme en Twitter, Facebook. Y bueno, voy a ver si hago una cuarta parte. Dependiendo. Si no, no, no la voy a la verga. Así que me despido. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Lígida en la descripción. Chao.